¡Wopi con botellas de rap del frugismo! ¡Exi Auditore! ¡Contra Agente 47! ¡Vamos! Agente 47 al aparato Voy a cumplir el contrato De asesinato de este vil novato Tengo rimas para rato No las paras Auditore Con ellas te mato Como balas de mis silver ballers Tienes delante a un clon genéticamente perfecto Sin defectos Me ocupo de los casos más selectos Yo soy capaz de armar mil instrumentos Al momento Y tú esperando a que Da Vinci te fabrique algún invento Soy un experimento Muy experimentado ¿Qué vas a hacer con esos cachivaches desfasados? Yo he evitado guerras nucleares y atentados Tu mayor logro fue golpear a un anciano en el Vaticano Veremos si te libras Al notar que tus amigdalas vibran Por la presión de mi cable de fibra Hablo varios idiomas Así que si te asesino Me despediré diciendo Arrivederci, bambino Buongiorno, amigo mío Te noto muy serio Tal vez será por todo el bullying Que te hacían de pequeño Porque aun siendo el supuesto mejor asesino de la historia Tienes que andar trabajando de canguro de victoria Soy hecho auditores Full Latin love De Italia Constantinopla en busca de revelaciones Hace que playos a montanes ¿Qué esperas que me impresione? Funcio con la cabeza más afeitada que mis cosas Alcio, per favore Excuse Nicolo que me ha alterado No como este tarado Tiene el careto congelado Vas a cambiar de expresión Vas a cambiar de expresión cuando yo te haya derrotado Y no será la primera lección que te dé un italiano Si pretendes derrotarme a mí es que estás loco de atar Mejor vuelve a aquella institución mental O acabarás Requis que te impache ante mi robustez al pelear Es decir que vas a terminar rip por mi rap Estás hablando con el mercenario más letal He causado una masacre hasta en mi propio funeral Y aunque yo soy un prodigio del disfraz No cambiaría mi elegante traje por tus trapos de monje jamás Yo lucho por lo que creo Eres un esclavo fiel Luke Ormeyer te controla con el fruto del Edén Campichi 47 Soy el asasino G Y tú eres incluso más inútil que la gente es mí No soy una marioneta Tengo principios patán Sin embargo lo que yo te voy a dar es un final Estoy cansado de ti así que te voy a mandar Con tu padre, tío y hermanos a una reunión familiar ¡Mamma mía! Desincronizando sujeto Cargando memoria genética de otro antepasado Perfil seleccionado Altair Ibn Lahad Salam Aleikum hermano Voy a derrotarte con mis propias manos Yo no soy un juego modificado Soy un simple humano No me hace falta más para dejarte tumbado Frente al Tair Ibn Lahad no tienes opciones Te saco ventaja Luchar contra mí es como hacer Un salto de fe Pero quitando la paja Mi nombre es Águila en vuelo Yo surcando el cielo y tú al suelo el hombre es miserable Mi apellido hijo de nadie Y tú eres un hijo de todos Tienes cinco padres Eres un ser despreciable Y antes que enfrentarme yo te recomiendo el suicidio Y no te lo repito más ya Lo vas a lograr Lo vas a lograr que te come en sirio Me he convertido en maestro buscando justicia para las personas que aprecio Buscas dinero el código de barras que llevas es para que sepan tu precio Mi ojo oculta y tú no puedes hacer nada Buscas dinero el código de barras que llevas es para que sepan tu precio Mi ojo oculta y tú no puedes hacer nada Mi ojo oculta y tú no puedes hacer nada Mi ojo oculta y tú no puedes hacer nada Mi ojo oculta y tú no puedes hacer nada